Si quieres trabajar mientras viajas por todo el planeta, hay algo importantísimo que debes conocer. ¿Cómo encontrar los vuelos más baratos? Y si te dijera que yo lo sé, acompáñame que te lo enseñe. Quizá te preguntes por qué rayos vengo yo a hablarte de esto en un canal que está enfocado en explicarte cómo generar ingresos trabajando online. Pero aunque parezca quedar con las mejores ofertas de vuelo, no esté directamente relacionado con el trabajo virtual, en realidad tiene muchísimo que ver. Poder decidir desde dónde y en qué horarios trabajar significa también poder hacerlo desde cualquier lugar del mundo. Y sobre todo significa que nadie nunca te va a limitar a la hora de decidir cuándo viajar. O, por ejemplo, dónde alojarte, cuánto tiempo quedarte en tu destino y muchas cosas más. Cuando trabajas de manera presencial dispones como mucho de 30 días de vacaciones al año. Además, normalmente tienes que comunicarle a la empresa que ya en enero cuándo los vas a pedir para que puedan organizar el trabajo de toda la plantilla. Y también es común que esos días de vacaciones se acaben concentrando en periodos como el verano o las navidades, cuando los precios están literalmente por las nubes. Estos dos factores juntos hacen que tus opciones de viaje se vean en realidad súper limitadas. ¿Por qué? Pues tienes que conformarte con las pocas soluciones que se ajusten a tu presupuesto y a tus fechas. Y no puedes aprovechar las súper ofertas que en realidad salen con mucha frecuencia en otras épocas del año. O que se anuncian con muy poca antelación y que te permitirían visitar un montón de ciudades y de países por menos de la mitad de lo que te gustaría hacerlo en julio, en agosto o en diciembre. Cuando trabajas online y sin jefes, ya no tienes esas limitaciones. Si ves una oferta de un vuelo súper barato que sale a lo mejor la semana que viene, puedes cogerlo sin pedirle permiso a nadie. Incluso si sale un miércoles a las 10 de la mañana, eso da igual. Esa mañana no trabajas y terminas tus tareas en otro momento. O trabajas desde el avión mismo, si por ejemplo tienes que hacer algo, redactar un artículo, pues puedes hacerlo sin conexión. Aunque ahora los aviones tienen wifi o wifi. Y nadie te impide hacer como hago yo, por ejemplo, comprar un vuelo sin fecha de regreso y marcharte a vivir a otro país durante 1, 2, 3, 6 meses hasta que te canses. Esto es algo que sería impensable hacer con 30 días de vacaciones al año. La libertad de viajar de verdad, lejos de los itinerarios más turísticos y de explorar lugares, de empaparte de otras culturas. Todo esto para mí forma parte de los beneficios del trabajo virtual y es por eso que hoy vengo a darte las claves para aprovecharlos al máximo. Porque si algo me ha enseñado a pasar los últimos 12 años visitando más de 60 ciudades en 18 países y 3 continentes, es cómo encontrar los vuelos más baratos para ir a cualquier lugar. Te aseguro que solo hay que aplicar unos sencillos trucos para ahorrarte, en muchos casos, más del 50% de su valor habitual. El primer truco te parecerá súper obvio, pero muchas personas no lo hacen y aplica también para hoteles. Normalmente cuando vamos a buscar un vuelo, vamos por ejemplo a páginas como Skyscanner o en el caso de hoteles vamos a Booking o TripAdvisor. Y lo cierto es que en estos lugares los precios normalmente están inflados. Y aunque al principio pareciera que te muestra súper ofertas económicas, cuando vas directamente a las páginas, encuentras que el valor crece. Porque siempre va a ser mejor, tanto en precio como por los beneficios que obtienes, reservarlo directamente con las páginas que los ofrecen. Es decir, si vas a buscar un vuelo en Vueling, lo primero que tienes que hacer es descargarte la aplicación de Vueling, reservar tu vuelo a través de ellos o a través de su página web con tu usuario también, porque vas acumulando, aunque no te lo diga, vas acumulando vuelos. Y en algún punto, si vuelas suficiente al año, vas a obtener otro nivel de viajero que te da otros beneficios. Como te digo, esto no lo anuncian, pero se va acumulando en tu perfil. Por eso, créate una cuenta y ten la aplicación y tu usuario también para usarlo en el ordenador. Y una vez que utilizas esto directamente, como con esta aerolínea, cualquier otra, te van a llegar las ofertas a la misma aplicación. Te sale una notificación cuando hacen rebajas. Que usualmente puede ser en fechas como Amor y Amistad o San Valentín, Halloween, etc. Cualquier motivo es justo. Y esas promociones no están anunciadas, por ejemplo, en los canales de televisión o en las redes sociales siempre. Solo es un código de descuento que salta a los usuarios de estas aplicaciones. Y como no tienes ningún límite de fechas para viajar, puedes aprovecharlo tan pronto llega este descuento. Y te decía lo mismo de Booking, que no viene al caso ahora con los vuelos, pero tenlo en cuenta porque muchas veces, si buscas el mismo hotel en su página directamente con ellos, te estarías ahorrando aproximadamente unos 50, 100 euros o más con la reserva por no hacerla a través de estas plataformas que les cobra una comisión a estos usuarios. El segundo truco que te doy, aunque siempre reserves tu vuelo directamente con la empresa, como ya te he dicho, es buscar en Google Flights, colocas Google Flights en tu navegador, te lo dejo aquí abajo, y no vas a hacer nada. Lo único que vas a colocar es la ciudad desde la que vas a salir y nada más. Y vas a ver que en la parte de abajo te sale un mapa. Cuando empiezas, das clic en este mapa que sale justo debajo y empiezas a ampliarlo. Lo que vas a hacer es darte todos los precios de cualquiera de la línea del más barato al más costoso para salir desde el lugar que has colocado en origen. Y ahí puedes ver rangos de fechas distintos, no necesariamente de esta semana ni el próximo mes, y poder jugar un poco con los precios que ahí aparecen. Puedes también ir ajustando las fechas a dentro del próximo mes o el próximo semestre o la próxima semana, y así se va a ir moviendo en el mapa los precios. Esto te permite buscar de una manera mucho más didáctica tu próximo destino, porque no tienes que limitarte a algo que ya tienes en mente. Puedes jugar con la suerte, es decir, puedes decir, voy a viajar a un sitio que esté económico esta semana que viene, y lo buscas de esta manera y no te tienes que partir la cabeza ni pensar, buscar en cada aerolínea destinos diferentes hasta dar con un precio económico. Ya Google lo hace por ti. Y la tercera opción que tienes para encontrar muchos vuelos baratos y sobre todo aprovecharte de que puedes volar cualquier día de la semana, es suscribirte a las newsletters de estas aerolíneas. Ellos te van a enviar, así como en la app lanzan promociones, también las envían por correo. Como te digo, muchas veces pueden coincidir, pero en otras ocasiones las promociones de la app no son iguales a las que recibes por correo, porque van más dirigidas a público que utiliza la página web. Así que entre más estés suscrito en distintas cosas de las aerolíneas más frecuentes de tu ciudad, por ejemplo, en mi caso yo vuelo mucho más con Vueling porque es la que más conexiones tiene, tú tendrás que buscar cuál es la tuya y suscríbete en todo lo que puedas con ellos porque las promociones las envían con códigos especiales que tienes que aplicar cuando estés buscando los vuelos. Estas son cosas que normalmente no utilizamos. La búsqueda más general que hacemos es ir directamente a páginas de buscadores de vuelos generales y tirar por ahí. Y te digo algo más, cuando compras un vuelo que no está directamente con la aerolínea, sino que lo compras por SkyScanner o cualquiera de estas empresas que te venden el tiquete, cuando tienes un problema en el aeropuerto, la aerolínea normalmente te redirige a ellos. Aunque vueles con ellos, no se hacen responsables. Así que mejor siempre compra todo directo. Espero haberte dado un motivo más para iniciar tu camino en el trabajo virtual porque vas a ver que con estos trucos y la posibilidad de trabajar desde donde quieras, las puertas del mundo se van a abrir de par en par para ti. ¿Con qué destino piensas utilizar estos trucos? ¿Cuál es ese lugar que sueñas con visitar desde hace años y al que todavía no has podido ir? Cuéntamelo en los comentarios y como siempre, comparte esta información para que otros también puedan beneficiarse. Nos vemos en el próximo video.